Hola, mis queridos niños y niñas. ¿Qué tal despertaron? ¿Bien? ¿Estamos con ganas de estudiar? ¿Sí? Uy, qué bueno. Eso me alegra. Bueno, hoy vamos a tratar sobre el tema de diminutivo y aumentativo. ¿En qué pasará? ¿De qué tratará? Vamos a averiguar en el curso de Razonamiento Verbal. Diminutivos y aumentativos. Empezamos. Voy a seleccionar mi plumón. Ya lo tengo. La fresa de tamaño normal se va a decir fresa. Pero si la fresa es pequeñito, se va a decir fresita. Es diminutivo porque está disminuyendo su tamaño. Fresa grande se dice fresón. Y es aumentativo porque está aumentando el tamaño de la fresa. manzana. Otros ejemplos. Manzana de tamaño normal. Se dice manzana. Manzana de tamaño pequeñito. ¿Qué disminuye? Se dice manzanita. Manzana grande que aumenta su tamaño. Se dice manzanota. Manzanota. Mesa. Mesa de tamaño normal. Mesa. Pero de tamaño pequeñito. Pequeñito que disminuye su tamaño. Mesita. Mesa grande que aumenta su tamaño. Se dice mesón. Vamos a observar a la niña con mucho cuidado de lo que está comiendo y también qué utensilios está utilizando. A ver, vamos también a leer qué es lo que está pensando la niña. Los niños tenemos derecho a la alimentación. ¿Qué es lo que está pensando la niña? Respondemos. Respondemos. ¿A cuál de los derechos del niño hace referencia a la imagen? A ver, también hemos leído lo que ha pensado la niña. Derecho a la alimentación. Excelente. Bravo. Seguimos respondiendo. ¿Por qué crees que la niña come ensaladas y no papas fritas? Porque sus padres cuidan de su salud. De nuevo, observen bien los utensilios que está utilizando la niña. Ahí está. Muy bien. ¿Ya? ¿Ya observaron? Sí. A ver, seguimos entonces. ¿Qué utensilios observas en la imagen? Vaso, plato y tenedor. Todos muy atentos. Voy a sacar mi plumón. Aquí ya lo tengo. Ahora sí, empezamos. Si llamamos vasito al vaso pequeño. ¿Ya? Vasito al vaso pequeño. ¿Cómo llamamos a un plato pequeño? Platito. Vamos a ver más ejemplos. En tamaño pequeño, diminutivos. Casita. Pelotita. Pancitos. Zapatitos. La niña nos menciona. Los diminutivos son palabras que expresan en tamaño pequeño. Pequeño. Añadiendo terminaciones. E. Ita. Ito. Cita. Y citó. Ahora vamos a ver otros ejemplos, pero en aumentativo. De tamaño grande. Librote. Cuchillote. Arbolote. Arbolote. A mi caso. El niño nos informa lo siguiente. El aumentativo da idea de grande. Y se forma añadiendo las terminaciones. Ote. Ota. Aso. Asa. Como hemos visto en los ejemplos. Excelente, mis queridos niños y niñas. Hemos aprendido que. Diminutivos y aumentativos. Cuídense mucho y que Dios los proteja. Y. Uta. Y.